Hola, soy Santiago Botas, desde Maui, Hawaii. Estoy en el pueblo de La Jaina. Y este es como el bonus track que siempre doy en mis viajes. Es simplemente mostrar el lugar, nada de consejos, nada de información, de gestión empresarial. Estoy en la plaza de La Jaina. Voy a mostrarte este árbol. Este árbol ocupa prácticamente toda la plaza. Y tiene, ¿ves este tronco de acá? Bueno, este es uno de muchos troncos. Porque esto es como un... es de la familia de los gomeros. O de los... Dejá de pensar. Ya me va a salir. El punto es que hay poca luz como para mostrarte. A ver, vamos a ir más allá. Ahí va. Ahora, fíjate todo eso que cuelga del árbol. Eso en realidad son raíces buscando el suelo. Cuando estas raíces llegan al suelo, se hace un nuevo tronco. Y así, y así es que este árbol, que tiene, no sé, 200 años, tiene muchísimos, muchísimas troncos, ¿no? Justamente, bueno, ahora me salió, es de familia del ficus. Del ficus o del gomero. Acá tiene la raíz principal, digamos, el tronco principal, original del árbol. Es realmente muy pintoresco. En Asia vi muchísimo de estos árboles. Y bueno, hoy es un viernes especial, viernes a la noche. Acá en La Jaina, los segundos viernes de cada mes, hacen un festival. Cortan unas cuadras de la calle principal. Mirá qué lindo, ¿eh? Hay una exposición de autos antiguos. Algunos de ellos están en venta. Los dueños, orgullosos, los traen. Es una manera de compartir, es una manera de darse a conocer. Los negocios quedan abiertos hasta más tarde, aunque ahora son las siete y media. Hace cuarenta minutos fue la puesta de sol. Esto es un ámbito totalmente familiar. Hawái tiene eso. Hawái es un destino familiar, romántico. No es un destino de descontrol. No es Cancún, no es otros lugares que quizá tienen esa característica. Y por otro lado, acá las comunidades participan muchísimo, participan muchísimo de todo. Vamos a seguir andando. Mirá lo que son estos autos. Estos autos. no sé si llegan a tomar una coupé lindísima. Es un Corvette esto, es un Corvette vaya a saber de qué año. Si será 1965 o algo por el estilo. Muy lindo. Otro Corvette acá acá podemos ver pero mucho más moderno. Diría que este es de los debe ser 2000 este. hay esto es un ¿cómo se llama? Roaster por lo que veo acá hay un segundo segundo show anual de autos clásicos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Wow, vos esto seguro que lo viste pero no deja de ser si no lo viste mirá que lindo ¿eh? Hecho con aluminio mirá que lindo efecto. simplemente láminas de aluminio cortadas y torcidas un poquito como en degradé giran con el viento y producen un reflejo muy interesante. Te estoy dejando para el final el show que hay hoy con participación de cooperadoras de escuelas está también Bubba Gump vendiendo comida hay músicos acaba de terminar estos de un club como distintos stands para juntar fondos venden comida venden remeras y acá hace un ratito había muy poca gente recién empezó esto y en la medida en que empiezan a tocar se va se va llenando ya casi no quedan asientos me voy a sentar adelante y en la medida ¡Gracias! Pochoclo Por ahí había hamburguesas, mariscos Ahora me dio una vuelta a ver que puedo comer Bueno En fin, lindo, entretenido Un ambiente muy tranquilo Un clima lindo Remera Pantanón largo Y calzado El calzado reglamentario Ojotas Esto es Hawái ¿Qué voy a hacer con unos motocines? Bueno Soy Santiago Bota De gestión empresaria rentable Mostrándote La feria mensual El festival mensual Y el show de autos activos De las Kainas Maui, Hawái Esto es Estados Unidos Y bueno También es como turismo virtual Compartir un poco Mis experiencias Que la vida no es solamente trabajo Te mando un abrazo Te mando un abrazo Un abrazo Un abrazo